¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¡Hasta allí te compila! ¡Venga, papayito! ¡Esta es tu canción! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y me dijo, papayito, mándame dinero para ir al baile de la tracalota. Mira, mira, papayito, ya está en la suma rigueras. El papayito era el muchacho, el papayito. Hijo de Doña Imelda, el papayito. Desde chico era muy malo para levantar temprano. Dicen que nació cansado el papayito. No tenía ni un amigo el papayito. No tenía ni un amigo el papayito. Con el aire se juntaba, porque a todos los robaba. Tenía uñas muy largas el papayito. Papayito, papayito. Tenía uñas muy largas el papayito. Papayito, papayito. Tenía uñas muy largas el papayito. Salió pesado el papayito. Y decía, voy a ir a la Walmart a comprar juegos. ¡Nada, te lo robás! Papayito, te lo dedico con mucho cariño. ¿Sabes? Te lo extraño mucho. Es que está listo. ¡Daya rayente! Y a los cinco balanciales. ¡Venga, papi! ¡Venga, venga, venga, vámonos! Le gustaban las muchachas al papayito. Le gustaban las muchachas al papayito. Pero nunca la agarraba, porque nunca se bañaba. Estaba peleado con agua el papayito. Me gustaba gastar feria al papayito. Me gustaba gastar feria al papayito. Y la feria que gastaba, los sonidos se la agarraba. Porque nunca trabajaba el papayito. ¡Papayito! ¡Papayito! Papayito, papayito. Me gustaba gastar feria al papayito. ¡Venga, venga, vámonos! Con cariño, papayito, para ti. A esta tu canción. Hasta los cinco balanciales. Ahí es de Mojila, México. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!